...problema estructural cuya solución no existe en el proyecto de reforma. Vamos a escuchar ahora una nueva intervención. Legislador Carlos Zambrano. ...de acuerdo. Hay que estar acordes a la realidad de lo que está viviendo en este momento el país en el tema minero. Yo provengo de una provincia, una provincia minera, por tradición, no descubierta en el tema minero, en el fenómeno del niño, en el año 81, sino desde la época de los españoles, Saruma, Cerro de Oro, y que hoy en día, pues, lamentablemente están pasando sucesos en que ponen en riesgo a la población de Saruma por el tema de los controles que no existen. Y no existen es porque lamentablemente en el año 2018 desaparece el Ministerio de Minas en el Ecuador, ministerio que fue creado en la Revolución Ciudadana, a la falta y al potencial minero que tiene el país hoy en día. Lamentablemente, pues, se desaparece, se destruyen las instituciones de control, como es la ARCON, la Agencia de Regulación y Control Minero, y se la fusiona con otras entidades, y en donde a falta de técnicos y de presupuestos no se pueden ejercer los controles respectivos para controlar el tema de la minería ilegal de Saruma. Y el día de hoy, lamentablemente, hay hundimientos, una escuela fue prácticamente derrumbada por el tema de los hundimientos que existen y el no respeto a la zona de exclusión minera. Creemos que es importante, en esta reforma que se está presentando en las sanciones correspondientes, pero también hacerle un llamado al Gobierno Nacional de que se vuelva a retomar y que se vuelva a crear el Ministerio de Minas. El Ecuador es un potencial minero y no podemos estar expensos a un viceministerio, en este caso, de que tome las decisiones y de que se le otorgue el presupuesto correspondiente. Hemos resaltado algunos apuntes que creemos son importantes incorporar en el informe para primer debate, para segundo debate que será presentado. En el artículo 3, incorpórese las siguientes modificaciones al artículo 9. Atribuciones de la Agencia de Control y Regulación de Energía y Recursos Naturales No Renovables. 3.2. Sustituyase el literal C por el siguiente texto. C. Emitir informe de los procesos de otorgamiento, conservación y extinción de concesiones mineras, delimitación de áreas de exclusión minera en centros poblados, minería artesanal, licencias de comercialización, de autorización para instalaciones y operaciones de plantas de beneficios, tratamiento, fundición, refinación, libre aprovechamiento, suscripción de contratos de explotación y contratos de operación por parte del Ministerio Sectorial. 3.4. Agréguese como literal Q y R los siguientes textos. Q. Verificar que las concesiones mineras otorgadas a partir de la presente reforma de ley cuenten con los actos administrativos previos a iniciar una operación minera. Hay que recordar que hay concesiones que han sido otorgadas desde el año 1992. En el 2008 se crea el mandato minero, en donde se trata de sincerar lo que sería el catástrofe minero, en donde algunos concesionarios cumplieron, otros no cumplieron, y que sería importante revisar eso. Cuidado, caemos y comenzamos en una persecución de aquellas concesiones mineras que están cumpliendo. Por eso nosotros pedimos que se verifique y que se aplique a las nuevas concesiones que serán otorgadas. En el artículo 1, sustituyase el artículo 25 de las áreas protegidas por los siguientes textos. Artículo 7, artículo 21 de las áreas protegidas. Se prohíbe toda actividad minera metálica y no metálica en cualquiera de sus fases dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Zonas declaradas como intangibles, bosques protectores, patrimonios florestales de estados, ecosistemas frágiles, zonas de áreas de protección hídrica y áreas urbanas con las excepciones establecidas en la Constitución de la República. Se prohíbe toda actividad minera metálica en cualquiera de sus fases en centros urbanos, poblados, cuyas definiciones del respectivo perímetro serán competencia del Ministerio del Ramo en coordinación con el GAN Municipal Local. Es lo que queremos evitar lo que está pasando en este momento en el Cantón Zaruma. Lamentablemente, pues una población y quienes conocen la provincia del Oro y conocen el Cantón Zaruma, lamentablemente está pasando por un momento sumamente crítico si las autoridades del ramo no toman las acciones correspondientes. En el artículo 28, sustituyase el párrafo cuarto del artículo 93, regalías a la explotación minera por el siguiente. Artículo 93, regalías a la explotación de minerales. El 60% de las regalías serán destinadas para proyectos de inversión social, prioritariamente para cubrir necesidades básicas, insatisfechas y desarrollo territorial o productivo a través de los gobiernos autónomos descentralizados. Los recursos recaudados serán transferidos por el Ministerio de Finanzas y a los gobiernos autónomos descentralizados municipales y parroquiales, cuyos territorios sean definidos como de influencia directa en los estudios de impacto y plan de manejo ambiental de las áreas de explotación, previo al uso de los recursos por parte de los GAT. Se deberá contar con el informe favorable del ente rector de la planificación respecto a los proyectos a financiarse mismos que deben contribuir al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Esto es importantísimo también y dejarlo claro dentro de la ley, señor Presidente de la Comisión. Y les voy a poner como ejemplo Cooperativa Minera Bellarrica, provincia de la Suay, Cantón Camilo Ponce Enríquez, una de las parroquias más cercanas de afluencia, Río Bonito. Lamentablemente, 10 años que se vienen pagando 2 millones de dólares por año y no han podido acceder todavía por el trámite burocrático, por las trabas que existen. ¿Qué es lo que sucede? La comunidad o la parroquia cercana no puede hacer uso de esas regalías. Y eso está sucediendo en todo el Ecuador. Por eso, el pedido de los alcaldes, de los señores presidentes, principalmente las juntas parroquiales, al trámite engorroso y la traba que existe para no dar paso a esto. Y esto es importante dejarlo definido y dejarlo bien claro para que estas comunidades puedan acceder directamente. En el artículo 34, incorpórese las siguientes modificaciones al artículo 134 de minería artesanal. 134.3. Añadas el inciso cuarto de lo siguiente. Las concesiones mineras autorizan de manera prioritaria al dueño del predio superficial la realización de trabajos de minería artesanal en las áreas de su concesión. En el caso de no solicitarlo, se permitirá la realización de labores artesanales a otros interesados mediante la celebración de contratos de operaciones. El Estado es el dueño del subsuelo. El Estado le da a quien que esté interesado en una concesión, persona natural o empresa. Y por supuesto, pues hay en estos momentos la libertad de poder ejercer un contrato de operación con cualquier persona interesada, cumpliendo con todas las normativas legales, ambientales y jurídicas que existen cuando te entregan una concesión minera. Pero cuidado con esto, dejamos abierta la puerta a que el dueño del terreno pueda otorgar contratos de operación y no se pueda controlar el tema de la concesión minera. Esto considero también que hay que revisarlo y no hay que dejarlo como una puerta abierta a que se pueda incrementar la minería ilegal. Al incrementar la minería ilegal, recuerden que en minería se trabaja mucho con el tema de explosivos. Un tema muy delicado y que en el día de hoy, pues existe un control sumamente importante por parte de fuerzas armadas principalmente. El tema del combustible, hay que tener un permiso especial para poder comprar el combustible. Cuidado con esto, dejamos la puerta abierta. Decirles pues también lo importante que es que el gobierno nacional pues pueda crear el Ministerio del Minas. Actualmente del 100% de las concesiones mineras que están otorgadas en el país, el 95% está entregado a pequeña minería. Es decir, a ecuatorianos que están ejerciendo... Tiene un minuto, señora asambleísta. Gracias, Presidenta. Que están ejerciendo la actividad minera y el 5% están entregados a empresas o proyectos grandes. Dos de esos proyectos grandes que están en la provincia de Zamora, ya realizando trabajos de exploración. Fruta del Norte con Luningol en estos momentos que están haciendo trabajo subterráneo y el proyecto mirador de Ecuacorrientes. Son los dos únicos proyectos que existen. El resto son proyectos que están en estapa de exploración. Y es importante también decir que el catastro minero en este momento se encuentra cerrado. No se han otorgado concesiones desde el 2018. Y si se han otorgado, han sido de manera ilegal, ilícita. Es importante sincerar en el momento que el gobierno ha dicho que va a abrir el catastro minero. Es importante sincerar ese catastro minero. Si hay concesiones que han sido otorgadas, si hay concesiones que están en funcionamiento en la etapa de exploración y explotación. Señor Presidente de la Comisión, le haremos llegar nuestras observaciones para que sean analizadas. Y sí decirle también, Presidente, porque este ha sido un pedido de aquellos actores mineros. Y lo hablo, lo hablo porque yo me crié en un campamento minero. Yo me crié en un campamento minero. Y es importante conocer la actividad minera en el país. Está generando fuentes de trabajo, pero una minería responsable, una minería pegada al medio ambiente, una minería sustentable y una minería que pueda cubrir ese déficit que hoy en día vive el Ecuador. Es importante que el gobierno nacional asuma su responsabilidad, como lo dije, contratando nuevos técnicos, fortaleciendo la agencia de regulación y control minero y fortaleciendo los controles ambientales. Muchas gracias, señora Presidenta.